Yo sé que es un momento difícil, por eso quería estar aquí. Muy feliz día, mi hermana. Aquí dicen este Día de la Madre, en medio de la dificultad. Celebremos la vida. Están acá, y tienes la vida, que es lo más importante. Vida y salud. El día de mañana vamos a darles dos vacunas. Tétano e influenza, porque están al aire libre. Y necesitan el tétano porque han manipulado fierros. ¿Dónde están las mamitas? Acá. Y ese escolar es... Nos devuelvan, que sea el alma, que sea el cariño de lo que nos han quitado. Es decir, hay madres que no la pasan bien. Y este es el caso de las madres acá en este solar de Roosevelt, que hace muy pocos días vieron arder en llamas todo lo que tenían. Y con la ayuda de las autoridades, pero sobre todo con la ayuda de Dios y con su propio emprendimiento, carácter y voluntad, han salido adelante, han vuelto a recuperar el solar donde vivían y están hoy día acomodándose dentro de las zonas seguras, como lo ha dicho Defensa Civil. Por eso en el Día de la Madre lo primero que he hecho a levantarme después de que me saludaran mis hijos y mis nietas es venir a saludarlas a ellas y traerles una flor. Creo que es algo que se lo merecen. Lo que me interesa a la municipalidad es haber brindado atención de emergencia a estas familias y que todas las agencias de la municipalidad, desde desarrollo social con los desayunos, la ropa, los zapatos, todo, hasta la parte médica con los hospitales municipales del CISOL, todo lo que tiene que ver con seguridad ciudadana, defensa civil que ha monitoreado con Alberto Martí Corena, todo lo que tiene que ver acá la seguridad y la educación. Los niños van a ir el lunes a la escuela con todos sus útiles, todo eso ha sido dado por la municipalidad y también por el Ministerio de Educación que se ha portado muy bien. Las madres de estas familias que vieron arder todo lo que poseían, todo lo que habían acumulado durante toda su vida con gran esfuerzo, a todas ellas de manera especial hay que darles un gran abrazo porque necesitan mucho ánimo, mucha energía para salir adelante. Para que pueda ayudar a trabajar en todo, todo, con amor, con cariño, nuestro señor bendición. Gracias, María. Gracias. Gracias, mi reina. Gracias a todos. Feliz día. Gracias, María. Bájalo muy bonito.